Lo de Héctor no fue premeditado, no lo hicimos por hacer billetes, era una cosa muy orgánica, queríamos hacer música y natural, al principio éramos competidores, él tenía un grupo, yo tenía un grupo y Johnny Pacheco hizo que nosotros nos uniéramos y yo estaba tocando mis canciones ya por un buen rato, cuando Héctor empezó a cantarlas, él las cambió completamente, las hizo de él y ahí fue que yo reconocí el talento de Héctor.